Alienígenas, aquellos seres que la NASA nos confirmó que llegaron a tener contacto con ellos y además que el increíble Jordan Peele nos trajo una película muy buena sobre ufología. Creo que mezcla temas como el horror cósmico, pero obviamente llevadas a un extremo muy bueno, como si se hubiese tratado de una historia escrita por el mismísimo H.G. Wells y muchas personas más. ¿De qué nos estamos refiriendo? Bueno, en este video se va a tratar, si te gustó NOPE, te va a gustar estos libros. Queridos androides, mi nombre es Yaril Khan de Boy Meets Books. Espero se la estén pasando súper bien, yo me siento, perdón, de lo mejor y bienvenidos a este nuevo video. Este video se va a descargar de recopilar historias, novelas, todo lo que ustedes quieran acerca de ufología. Puedo incluso mezclar y hacer un poquito de trampa, tal vez. Pero en este video vamos a saber de si tú viste Noob de Jordan Peele, una película increíble, ya siéndole sincero, una película que me encantó. Y quieres saber de libros que se puedan tratar de asemejar o que hablen de ufología, de encuentros con ovnis o incluso el primer contacto con un ovni con la humanidad. Bueno, este es tu video, así que vamos a ver cuáles libros te voy a presentar. Para empezar, vamos a empezar con un libro que tal vez no es mi favorito, pero se llama Materia Reservada de JJ Benítez. JJ Benítez nos trae, pues, un... podemos llamarlo un documental, casi como si fuese un documental que nos explica, pues, las maquillaciones, los archivos ocultos, todo lo que se ha dicho de España, que se ha encontrado cosas con ufología, que no había encuentros, que no sé qué. Creo que JJ Benítez reúne todas esas cosas, los documenta y dice, aquí está, leanlo. Pero ustedes, como dicen, su criterio es saber si es realidad lo que está contando o no. Al igual que el siguiente escritor que les voy a presentar. Whitley Striever es un gran maestro del horror. Creo que todo el mundo sabe eso. Nos ha demostrado que con el ansia es un gran escritor de terror con vampiros muy diferentes. Pero en esta ocasión se metió a la ciencia ficción y nos trajo una historia llamada Comunión. En este libro, Whitley Striever va a recabar cosas que puede ser que tú creas o no. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Este hombre afirma que él también fue abducido por aliens, que tuvo recuerdos, que sabe de cosas, que puede recabar datos, incluso que puede haber pruebas y que te los está mostrando en unos pequeños relatos, tal vez, donde él te va a explicar todo lo que está sucediendo, cómo es que él fue abducido, cómo es que otras personas le han contado sobre encuentros alienígenas y qué es lo que ellos buscan. Esta novela, historia de no ficción, podemos llamarlo así, entre comillas, porque hay veces en las que dices, aquí hay algo extraño, nos lo recaba Whitley Striever. Así que si te interesa la ufología, Whitley Striever con Comunión es el indicado. Otro libro, ahora sí metiéndolo con los grandes. Nos vamos a agarrar con El fin de la infancia de Arthur C. Clarke. En esta historia nos vamos a ver un poco diferentes. ¿Qué pasa si una raza alienígena llega a la Tierra y en vez de traer maldad, trae prosperidad? ¿Pero qué puede llegar a pasar si en realidad hay algo mucho más peor atrás? ¿Qué pasa si hay algo que puede llevar a la extinción de la raza humana? ¿Qué son esos seres y qué es lo que quieren con nosotros? ¿Por qué será el fin de la infancia? Bueno, entonces ustedes tienen que averiguarlo. Arthur C. Clarke es conocido por haber creado la obra maestra de la Space Opera llamada B2001, dice en el espacio, toda la saga. Y que además nos trae esta historia de ufología, donde nos muestra, digamos, una historia diferente a cómo sería el ataque alienígena o cómo podría ser una invasión. Creo que esto es increíble. Así que si ustedes están interesados en eso, chéquense el fin de la infancia de Arthur C. Clarke. Nos vamos con otro grande. El problema de los tres cuerpos de Xi Xin Liu. O toda la saga si quieren, pero en especial el problema de los tres cuerpos. ¿A qué me estoy refiriendo? Xi Xin Liu nos mete a una historia donde, con teorías conspirativas, con secretos, maquillaciones, el gobierno ocultando, incluso en su tiempo, cuando China estaba apenas empezando la tecnología, cuando estaba en contra de la carrera espacial, cuando estaba empezando con su revolución cultural y sus tecnologías y todo, ¿qué tal? Y muchísimo antes de lo que esperaban, empezaron a tener contacto con alienígenas. Creo que eso es algo bueno, porque estos alienígenas son muy diferentes a lo que siempre tenemos en conocidos, ¿no? Que siempre son el platillo volador, o los que tienen ojos negros, son verdes, son humanoides. ¿Qué tal y estos seres son diferentes y lo que buscan es otra cosa? ¿Qué tal y lo que sus intenciones a lo mejor pueden ser buenas para ellos o para nosotros? Es algo malo. Eso es lo que el problema de los tres cuerpos nos va a traer Xi Xin Liu. Ahora, cabe aclarar, muchas personas he visto que dicen que eso es horror cósmico, no es horror cósmico. Lo que diferencia de esto es horror cósmico es que los dioses arquetípicos o todos esos dioses que creó H.P. Lovecraft no se pueden matar. No los puedes matar, solo puedes encerrarlos, puedes tal vez evitarlos, pero no puedes hacerles nada, son dioses. En cambio estos, aunque podemos hacerles daño, podemos hacerles algo, podemos evitarlos. Así que, si ustedes interesados en la ufología, el problema de los tres cuerpos, y muy similar a Nob. Creo que Nob y el problema de los tres cuerpos tienen similitudes un poquito buenas. Creo que tienen ese mismo toque de estilo, como estilo Jordan Peele, ¿saben? Que te mete muchas trans fondos en la historia. Entonces, este es el indicado. Y por último, y no menos importante, la guerra de los mundos de H.G. Wells. Obviamente tendría que mencionar a este gran escritor que nos ha traído una de las mejores historias de que nos muestra qué pasaría si una invasión alienígena llegara. O sea, qué pasaría si nos hacen lo mismo que nosotros hacemos con razas inferiores, por ejemplo, los animales, que nosotros los esclamizamos, que los usamos para nuestro entretenimiento. ¿Qué tal y eso mismo hacen con nosotros ellos? H.G. Wells lo planteó gracias a que en esa época estaba el imperialismo. Y se preguntó, ¿qué pasaría si unas personas o unas cosas de otro lugar vienen hacia acá? Y nos hacen lo mismo que les hacemos a los otros que estamos tratando de subyugar a nuestro poder. Creo que H.G. Wells creó una obra maestra de la ufología, de las ciencias ficciones, de una invasión alienígena increíble y terrorífica. De todas las invasiones alienígenas que te puedo contar, esta es la más terrorífica que he leído. Y créanme, una joya de la ciencia ficción. Ahora, vamos a poner un escritor, vamos a ponerle un plus, un bonus, un mención honorífica. Vamos a poner a Stephen King con sus libros de ufología. En esta ocasión va a ser Tommyknockers, estos seres, estos alienígenas que están buscando algo. Que buscan, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si alguien se mete en un pueblo normal y corriente, es atacado por alienígenas y de la nada, pum, algo cambia. La gente está convertiéndose en algo, se está empezando a volver loca, las cosas están saliéndose de control. ¿Qué pasaría si eso ocurre en un pequeño pueblo cercano de Maine? Creo que Stephen King creó una buena historia de ufología, probablemente. Aguas, porque está muy larga y ya saben que ese hombre es el... Se vuela la cabeza con cada cosa que escribe. Así que esto es una mención honorífica, pero los demás son el top. Así que chequense sus libros, si les gusta Noob, creo que es uno de los mejores libros que pueden empezar para interesarse en la ufología y empiecen a investigar. Pero bueno, mis androides, espero les haya gustado. Mi nombre es Yair Khan, The Boy Meets Books para ustedes. Y espero les haya gustado este video. Cuídense mucho y... Bye, bye.